Música Diversas jornadas de campo se vienen realizando a nivel país en distintos puntos, principalmente sobre lo que tiene que ver con soja. Y en este material hablaremos de lo que fue la jornada de campo organizada por la cooperativa Somerfield y conversamos con uno de los organizadores, el señor Jaco Penner. Música Estamos en un día de campo edición número 17. Están hoy 59 empresas participando junto con nosotros, 44 de ellos con insumos agrícolas y 15 con implementos agrícolas. Realmente creemos que lo que más crece es la tecnología en el campo. Hablan con las empresas que tienen esa tecnología y acá se aprende, ¿verdad? Acá se aprende de esa tecnología, maquinarias como también en parte de insumos. Por primera vez desde sus inicios, esta jornada conoció de dos días de actividades. Durante ambas, los visitantes conversaron con los representantes de las empresas sobre las principales novedades que presentaron. La cooperativa Somerfield cuenta con unos 1,400 socios y su área agrícola está en torno a las 40,000 hectáreas. En lo referente a la adopción de tecnologías por parte de los productores de la zona, nuestro entrevistado dijo. Yo hace 10 años entré acá en Silo como funcionario y me acuerdo que en esa época el productor sacó como 3,000 kilos por hectárea como máximo y ya era un récord, un récord. Hoy en día el productor saca hasta 5,000 kilos por hectárea y yo creo que eso todo gracias a estos días de campo, ¿verdad? Como vamos haciendo ya hace muchos años estos días de campo, entonces el productor aprende acá y yo creo que eso le resulta después en el campo y saca un muy buen rendimiento ahí.